Pero estuvieron hace 10 días almorzando, fue un almuerzo privado, no hubo foto, ¿no? No, no hubo foto porque yo no fui a negociar nada, ni por el PRON, ni por los intendentes. Simplemente por esa relación de conocimiento que tenemos por haber estudiado juntos. Esto fue antes de que la suma, allá en el Hotel Libertador. Y tuvimos una charla profunda sobre todos los temas políticos del momento, especialmente de la provincia de Buenos Aires. Me gustó verlo en ese rol, más pragmático, viendo que tiene que armar un gobierno, que tiene que buscar consensos, que tiene que incorporar otros puntos de vista. Así que bueno, también lo que vemos hoy, donde mi ley, después de haber hecho una campaña tan disruptiva, ya está sentado con los gobernadores, los 24, conversando los temas que hacen a la institucionalidad y al federalismo. Así que ojalá que le vaya bien. Yo lo que digo en este caso, Adrián, no soy de la libertad avanza, pero soy argentino. Y en lo que pueda poner el hombro y ayudar, ahí voy a estar. ¿Visitará a través de febrero, en las próximas semanas, en los próximos meses? ¿Lo invitaste a que concurra alguna actividad, que recorra los barrios con vos, por ejemplo? Sí, ¿por qué no? De hecho, él, cuando vino acá la vez pasada en la campaña, estuvo en Ciudad Jardín, y ahí habló de la Batalla de Caseros, donde él le hace una lectura importante, según su lógica, de la libertad a la Batalla de Caseros, como el triunfo de la libertad respecto del régimen de Rosas. Así que, bueno, ahí tenemos un monumento histórico nacional o dos, que es el Palomar y la Chacra, está el Colegio Militar, que obviamente depende del Ministerio de Defensa. Así que quizá un lugar interesante para visitar en términos históricos y del simbolismo es ese, o si no, lo que él quiera. Como, mira, cualquier presidente uno lo quiere tener en el distrito. Alberto Fernández, cuando asumió, no sé si vos lo recordás, vino como presidente electo a una charla en la UNTREF. Sí. Yo me acerqué y le di un abrazo. Él bajó del auto y charlamos un poquito. Y después la primera actividad que hizo fue en una fábrica industrial acá en Pablo Podestá. Así que, ¿por qué no? Espero que también Javier Milay nos visite.